Pueblo mío Pueblo mío te dejo sin alegría Y a mis amigos fueron casi todos Y los otros partirán después de yo Lo siento porque amaba su agradable compañía Así es mi vida y tengo que marchar ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será en mi vida? ¿Qué será? Si hace mucho no se nada Ya mañana se verá Y será, será lo que sea Amor mío Me llevo tu sonrisa Que fue la fuente de mi amor el primero Amor te lo prometo ¿Cómo y cuándo no lo sé? Así tan solo te regresaré ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si hace mucho no se nada Ya mañana se verá Y será, será lo que será ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? En la noche mi guitarra Dulcemente sonará Y una niña de mi pueblo llorará Amor mío me llevo tu sonrisa Que fue la fuente de mi amor el primero Amor te lo prometo ¿Cómo y cuándo no lo sé? Así tan solo te regresaré ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si hace mucho no se nada Ya mañana se verá Y será, será lo que será ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? En la noche mi guitarra Dulcemente sonará Y una niña de mi pueblo llorará En la noche mi guitarra Dulcemente sonará Y una niña de mi pueblo llorará ¿Qué será? 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 Yo no sé Yo no sé Lo que será Yo no sé Yo no sé Yo no sé Gracias por ver el video.